...con las resistencias, ¿cómo se debería dar un señor al PAS? Bueno, en principio hemos tomado la idea de correspondencia, es un proyecto de la Casa Compañera de Luis Centenario. Bueno, la vimos que se podía adaptar acá al PAS. Ya teníamos en el área de deporte algunas ideas y proyectos y conjuntamente con esas ideas hemos elaborado un proyecto de ordenanza en la cual le vamos a pedir a CEPUA que también dictamine por qué calles puede hacerse esta bicicenda, dado que la ciudad tiene calles muy angostas y en principio la idea sería hacerla en la parte de la costalera en el área de esa parte.